Bueno, mi nombre es Modesta Irizarry Ortiz de Loíza, para que tú lo sepas. Ese llamado lo tuve desde adolescente y esto me ayudó a continuar a través de nuestras iglesias y de otras organizaciones con las cuales he aprendido muchísimo y he colaborado a desarrollarme como líder comunitaria y en el momento fuerte que fui señalada como líder comunitaria fue cuando comenzaron lo de las comunidades especiales, que estaba la Honorable Sila María Calderón. Recuerdo que un vecino muy bueno, el excelente ser humano, don Augusto, me decía oye, tú eres una buena líder, tú tienes carisma y eres una mujer muy brillante, brillante, me dijo él, muy inteligente y tú puedes hacer este trabajo, me gustaría que representaras nuestra comunidad. Y yo creo que desde ese día es que me dicen líder comunitaria, pero yo siempre he creído que hay gente que nace con unos dones espectaculares, maravillosos y las mujeres más todavía. Lógicamente como yo comienzo en este liderazgo como mujer, es una experiencia maravillosa, pues yo digo, pues hay que seguir para adelante y de verdad que esto es bien importante, que tú como mujer te cuides, pero no dejes de hacer lo que a ti te apasiona, eso es bien importante. En nuestro país se ha violentado fuertemente el derecho de las mujeres, o sea, tenemos un gobierno y líderes de diferentes agencias de gobierno, como que usted no puede decir nada, usted calladita se ve más linda, pues no, eso hay que pararlo, porque si tanto protestan ellos, nosotras también. Y aquellas que somos jefes de familia solteras, mira, que no se rindan, que sigan para adelante luchando con sus hijos, sacándoles a flote. No tendremos la mejor educación en Puerto Rico, pero de lo bueno que hay usted, disfrútelo, aprovechelo. Nuestras mujeres de nuestro país se merecen respeto, merecen vivienda digna, merecen un trabajo digno, salarios dignos, merecen tener una familia linda, buena, saludable, que la puedan sostener. Muchos niños no sigan creciendo sin sus papás, no sigan creciendo sin sus mamás. Y que si usted va a ver que esa relación no funciona, busque ayuda y sigue hacia adelante, deje a las mujeres tranquilas. Y nosotras también respetarlos a ellos y dejarlos tranquilos, o sea, no hay que estar provocando situaciones innecesarias, porque la vida vale mucho. Y yo espero que con esta experiencia de hoy podamos entender todas las mujeres de nuestro país lo valiosas que somos. Eso es bien importante, pero por favor, mujeres, vamos a cuidarnos, vamos a amarnos, vamos a respetarnos. Si usted necesita ayuda, busque ayuda, y que cuando la persona que le atienda a usted buscando ayuda sea sabio y no me la despache así a la ligera o no me despache al varón, porque reconozco que hay varones que también han pasado por momentos de violencia muy difíciles, pues para usted también hay ayuda. Así que esta mamacita que está aquí los quiere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!